Hola, buenos días, mi nombre es Marina Moya y vengo en representación de la empresa Bolsalea. Nosotros somos una empresa dedicada a la especialización de bolsas como esta, mirad que bonita. Estoy muy contenta de asistir a este evento de Enredate Alicante 2010, es una gran oportunidad para entre todos aprender, compartir conocimiento y ampliar nuestra red de contactos y conversar con amigos, emprendedores y entre todos intercambiar impresiones sobre el mundo del emprendedurismo. Pues nosotros en el taller 4 hablamos sobre competencia, que es la fusión de competencia y cooperación. Es la manera de poder colaborar y trabajar con la competencia. Antiguamente siempre se actuaba de una manera de ir a pisar a la competencia, se le veía como un enemigo, pero en realidad consideramos que es una pérdida de tiempo y es más interesante aunarnos y formar un conjunto y poder llegar más lejos. A mí me parece muy interesante y es una gran oportunidad para todos, tanto para los ponentes como para los asistentes, de intercambiar impresiones. Por ejemplo, nuestro taller va a ser un poco estilo coloquio, que no solo vamos a estar nosotros hablando y dando una ponencia en sí, sino lo que queremos hacer es interactuar y no es que nosotros vayamos a aportar, sino que yo creo que nos aportarán más los asistentes que nosotros, eso va a ser un feedback.